Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Colegas diputados, diputadas, cuerpo diplomático, alcaldes, que nos acompañan en este solemne acto, directores de esta Asamblea Nacional, distinguidísimo orador de orden, su señora esposa, que hoy nos deleitará con unas palabras que nos harán refrescar la historia de nuestra independencia. Pueblo de Venezuela, que atento a lo que en esta Asamblea Nacional legítima, legítimamente electa por el pueblo venezolano, conmemoramos una vez más nuestra independencia nacional. Buenas tardes. Acta solemne de independencia. En nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Humaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que conforman la Confederación Americana de Venezuela, en el continente meridional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la Jornada de Bayona y la ocupación del trono español, por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento. Queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos acontecimientos y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado para recuperar su estado de propiedad e independencia. Olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países. Hechos de peor condición, por la misma razón que debía favorecerlos y corriendo un velo sobre los 300 años de dominación española en América, sólo presentaremos los hechos auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española. Este desorden ha aumentado los males de la América inutilizándole los recursos y reclamaciones, autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes. Es contrario al orden, imposible al gobierno de España y funesto a la América, el que teniendo esta un territorio infinitamente más extenso y una población incomparablemente más numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo del continente europeo. Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas del Escorial y de Aranjuez y las órdenes del lugarteniente Duque de Bergs a la América debieron poner en uso de los derechos que hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española. Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó generosamente esa integridad por no abandonar la causa de su hermano mientras tuvo la menor apariencia de salvación. La América volvió a existir de nuevo desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación como la España pudo reconocer o no los derechos de un rey que había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba. ¿Cuántos borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona abandonando el territorio español contra la voluntad de los pueblos? Faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos cuando con su sangre y su tesoro los colocaron en el trono a despecho de la casa de Austria por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre a quien entregaron como un rebaño de esclavos. Gracias. Los intrusos gobiernos que se arrojaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la buena fe la distancia la opresión y la ignorancia daban a los americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza y contra sus mismos principios sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando para devorarnos y vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad la igualdad y la fraternidad en discursos pomposos y frases estudiadas para encubrir el lazo de una representación amañada inútil y degradante. Luego que se disolvieron sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que le amenazaban se desconeció toda anterior conducta se variaron los principios y se llamó insurrección perfidia e ingratitud a los mismos que sirvió de norma a los gobiernos de España porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar a nombre de un rey imaginario. a pesar de nuestras protestas de nuestra moderación de nuestra generosidad y de la inviolabilidad de nuestros principios contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa se nos declara en estado de rebelión se nos bloquea se nos hostiliza se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre todas las naciones del mundo implorando su auxilio para deprimirnos sin hacer el menor aprecio de nuestras razones sin presentarlas al imparcial juicio del mundo y sin otros jueces que nuestros enemigos se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos y para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad para que en sus cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación cuando se vieron obligados a concedérnoslas nos sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva de los ayuntamientos degradados por el depotismo de los gobernantes las formas de la elección lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe más bien que una consideración a nuestra incontestable importancia política sordos siempre a los gritos de nuestra justicia han procurado los gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuerzos declarando criminales y sellando con la infamia el cadalso y la confiscación todas las tentativas que en diversas épocas han hecho algunos americanos para la felicidad de su país como lo fue la que últimamente dictó la propia seguridad para no ser envueltos en el desorden que presentíamos y que conducidos a la horrorosa suerte que vamos ya a apartar de nosotros para siempre con esta atroz política han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a nuestra desgracia armarlos contra nosotros borrar de ellos las dulces expresiones de la amistad y de la consanguinidad y convertir en enemigos una parte de nuestra gran familia cuando nosotros fieles a nuestras promesas sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil por no abandonar los derechos que generosamente conservábamos a Fernando de Borbón hemos visto que en las relaciones de la fuerza que lo ligaban con el emperador de los franceses ha añadido los vínculos de sangre y amistad por lo que hasta los gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerlo sino condicionalmente en esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa que ella solo bastaría a autorizar la resolución que la fe de nuestras promesas y los vínculos de la fraternidad nos habían hecho diferir hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos más nosotros que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes miramos y declaramos como amigos nuestros compañeros de nuestra suerte y partícipes de nuestra felicidad a los que unidos con nosotros por los vínculos de la sangre la lengua y la religión han sufrido los mismos males en el anterior orden siempre que reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de toda otra dominación extraña nos ayuden a sostenerla con su vida su fortuna y su opinión declarándonos declarándolos y reconociéndolos como a todas las demás naciones en guerra enemigos y en paz amigos hermanos y compatriotas en atención a todas estas sólidas públicas e incontestables razones de política que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural que el orden de los sucesos nos ha restituido en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto convenio o asociación que no llenen los fines para que fueron instituidos los gobiernos creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el ser supremo y la naturaleza nos asignan ya que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad sin embargo de que conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo y la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado a nuestro pesar acostumbrado también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas cuando podemos sacudirlas sería más ignominiosa para nosotros y más funesto para nuestra posteridad que nuestra larga y penosa servidumbre y que es ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación seguridad y felicidad variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior constitución por tanto creyendo con todas estas razones satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a la dignidad de las demás naciones en cuyo número vamos a entrar y en cuya comunicación y amistad contamos nosotros los representantes de las provincias unidas de Venezuela poniendo por testigo al ser supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento en que nacemos a la dignidad de su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres creyendo y defendiendo la santa católica y apostólica religión de Jesucristo como el primero de nuestros deberes nosotros pues a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser de hoy más de hecho y de derecho estados libres soberanos e independientes y que están absueltos de toda su misión y dependencia de la corona de España o de los que se dicen o se dijeran sus apoderados o representantes y que como tal estado libre e independiente tiene el pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos declarar la guerra hacer la paz formar alianzas arreglar tratados de comercio límites y navegación y hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes y para ser válidas firme y subsistente en nuestra solemne declaración damos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras nuestras vidas nuestras fortunas y el sagrado de nuestro honor nacional dada en el Palacio Federal de Caracas firmada de nuestra mano sellada con el gran sello provisional de la confederación y refrendada por el secretario del congreso a cinco días del mes de julio del año de 1811 primero de nuestra independencia Juan Antonio Rodríguez Domínguez presidente diputado de Nutrias Luis Ignacio Mendoza vicepresidente diputado de la Villa de Obispos por la provincia de Caracas Isidoro Antonio López Méndez diputado de la Capital Fernando del Toro diputado de Caracas Martín Tobara Ponte diputado de San Sebastián Juan Toro diputado de Valencia Juan Germán Rocio diputado por la Villa de Calabozo Felipe F. Paúl diputado de San Sebastián José Ángel Álamo diputado de Barquisimeto Francisco Javier de Ustaris diputado de San Sebastián N. de Castro diputado de Caracas Francisco Hernández diputado de San Carlos Fernando de Peñalver diputado de Valencia Gabriel Pérez de Pógola diputado de Ospino Lino de Clemente diputado de Caracas Salvador Delgado diputado de Nirgua el Marqués del Toro diputado del Tocuyo J.A. Díaz Argote diputado de la Villa de Cura por haber quedado impedido de firmar a causa de la herida que recibió en la jornada de Valencia el señor Gabriel de Ponte no pudo hacerlo al pasar al libro la presente acta aquí la rúbrica del secretario Snardi aquí cuatro rayas en forma de dos cruces y más abajo otra rúbrica del secretario Snardi Juan José de Maya diputado de San Felipe José Vicente Hunda diputado de Guanare Francisco Javier Llanes diputado de Araure por la provincia de Cumaná Francisco Javier de Maiz diputado de la capital José Gabriel de Alcalá diputado de la capital Mariano de Coba diputado del norte Juan Bermúdez diputado del sur por la provincia de Barinas Juan Nepomuceno Quintana diputado de Achaguas Ignacio Fernández diputado de Barinas José de Sata Ibuzi diputado de San Fernando Ignacio Briseño diputado de Pedraza José Luis Cabrera diputado de Guanarito Manuel Palacio Fajardo diputado de Mijagual Ramón Ignacio Méndez diputado de Guadualito por la provincia de Barcelona Francisco de Miranda diputado del PAO Francisco P. Ortiz diputado de San Diego José María Ramírez diputado de Aragua por la provincia de Margarita Manuel Plácido Maneiro diputado de Margarita por la provincia de Mérida Antonio Nicolás Briseño diputado de Mérida Manuel Vicente de Maya diputado de La Grita por la provincia de Trujillo Juan Pablo Pacheco Francisco Isnardi secretario este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias por ver!